Una fuerte tormenta solar se encuentra camino de nuestro planeta según advirtieron científicos. Se trata de una tormenta geomagnética debido a recientes explosiones solares con eyecciones de masa. La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos define una tormenta geomagnética como una afectación mayor de la magnetósfera de la Tierra afectada por el viento solar en el espacio alrededor de nuestra Tierra. En este caso es producido por la emisión de billones de toneladas de plasma desde el Sol que afectan el campo magnético terrestre. Estas tormentas pueden ocasionar daños en los satélites, las emisiones de radio y los GPS, además de afectar el suministro de energía eléctrica en diferentes zonas del planeta. De acuerdo con científicos también se favorece la aparición de las llamadas aburoras boreales que podrán ser vistas sobre los estados más al sur de lo normal, incluyendo hasta el estado de Washington en los Estados Unidos. Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Recuérdense suscribir a este canal, suscríbanse, suscríbanse, gracias.